Música 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 Los yanqui han venido al estalero con mis regalos Música Música Y a la niña bonita van a objeclarla con aeroplano Con aeroplano de chorro libre que corta el aire Que también rasca el cielo bien conservado en frígida aire Música 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 ¡Americanos! ¡Viven a España como cristano! ¡Viva el sol mío! ¡Ven a un pueblo como se río! ¡Volviendo en línea y en fin de la ciudad! ¡Y mi margen de los camados! ¡Viva! ¡Viva! ¡Americanos con alegría! ¡Viva el sol mío! ¡Viva el sol mío! ¡Viva el sol mío!